El FC es un equipo que es grande en historia, grande en hinchada y está queriendo ser grande en estructura, ser un club firme, estructurado, organizado y la tónica un poco del control nuestro es ser un equipo que siempre está peleando estar arriba, que es un equipo aguerrido sobre todo en defensa, muy bien estructurado y que tratamos de buscar nuestra mejor versión oficina. Gracias por ver el video.